No, bueno, ¿y él qué dijo? ¿Qué iba a decir? Se quedó mudo, paralizado en la mitad de la oficina como Dios lo trajo al mundo. Ay, no, qué vergüenza. Para que aprenda. Elisa, ¿no te da miedo que te eche? ¿Que se atreva? No creo que usted sea el mejor momento para que haya otro desempleado de esta familia. No te preocupes, hermanita. Santiago, es demasiado cobarde compararle el cárcel que yo revele algunos de sus secretos. Bueno, pues ojalá sea así, si no vamos a tener problemas, problemas y problemas. No quiero que esto suene al reclamo, pero a veces me siento demasiado sobrecargando con todas las responsabilidades de esta casa. ¿Sabes una cosa? Si tengo suerte, eso va a cambiar. No quiero que esto suene al reclamo, pero a veces me siento demasiado sola cargando con todas las responsabilidades de esta casa. ¿Sabes una cosa? Si tengo suerte, eso va a cambiar.